Bien, continuando con nuestra unidad número 3 sobre derivadas, ahora vamos a citar las técnicas de diferenciación o técnicas de derivación, las cuales nos van a permitir calcular la derivada de manera más práctica, de manera más directa. Sin embargo, el método descrito en la sección 3.1 es el verdadero cálculo de derivadas. En todo caso, las técnicas de diferenciación son reglas que permiten estimar de manera muy directa cómo sería la derivada de la función. En este caso, comencemos señalándolas a cada una de ellas. Obviamente, todas las propiedades que voy a colocar a continuación parten de la definición del cociente, o sea, de la aplicación del cociente incremental. Es decir, de la derivada por definición. La primera dice que si la función es c, entendiéndose como una constante, entonces su derivada es cero. La vamos a asumir así. La derivada de la función 5 es cero. La derivada de la función menos 8 es cero. Es decir, cada vez que yo tenga una constante sola, su derivada es cero. Si tenemos una función x a la n, en donde n es un número real, su derivada sería, bajamos el exponente, n, por x a la n menos 1. Es decir, a la estructura usual de x a la n, si tengo x a la 3, ¿quién sería su derivada? 3 por x elevado a la 3 menos 1. Sería 3x a la 2. Digamos que estas son las propiedades que nos permiten calcular las derivadas. Esta tercera es un caso particular de la anterior, porque si pensamos en la función f de x igual a x, es equivalente a decir x a la 1. Entonces, respetando esta fórmula, ¿qué sería? O esta regla de derivación. Si bajo el 1, sería 1 por x a la 1 menos 1. Pero x a la 1 menos 1 es x a la cero. Y todo número elevado a la cero me da 1. O sea, que toda variable elevada a la cero también da 1. Quiere decir que me daría 1 por 1. Por lo tanto, si la función es x, entonces su derivada es 1. El resto de las propiedades nos permiten desglosar la derivada. Veamos. La propiedad 4 dice, si f y g son funciones diferenciables, f más o menos g' de x es f' de x más o menos g' de x. ¿Qué significa esto? Que si a mí me mandan a calcular la suma de dos funciones, ser equivalente a calcular la derivada de la primera función, la derivada de la segunda función y luego el resultado sumar. Si me mandan a calcular la resta de dos funciones, es equivalente a tomar la primera función derivada, la segunda función derivada y luego restarla en el mismo orden como me las plantearon. Es decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. Ahora vamos a plantear qué pasaría cuando me mandan a derivar el múltiplo de una función. Es decir, cuando yo tengo una función multiplicada por una constante y toda esa expresión me la manden a derivar, en realidad va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una constante multiplicada por una función, siempre se va a conservar la constante y yo voy a derivar es la función. No voy a derivar la constante que la acompaña. La constante en todo caso va a aparecer como resultado parcial de la derivada que estoy obteniendo. La sexta me habla de la derivada del producto. Esa sí es una regla que debemos aprendernosla al pie de la letra. ¿Ok? Si tengo un par de funciones y me las mandan a derivar, ¿qué sería? Sería la derivada del primero por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Hay algunos autores que la plantean al revés. La plantean la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. En todo caso es equivalente porque fíjate que acá hay una suma. Yo, en mi caso particular, en esta cursada, a mí me gusta plantearla de esta forma. Primero, porque hay un orden directo. ¿Ok? Y segundo, porque cuando tú planteas la del cociente, que miren la del cociente, ahora es f sobre g, ya no estaríamos hablando del primero o del segundo, sino el de arriba y el de abajo. Si yo respeto el orden anterior del producto, me es más fácil memorizarme, aprenderme, la del cociente. Porque, repitamos la del producto. ¿Qué dice la del producto? Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora, ¿qué diría la del cociente? Sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Miren, f' de x por g de x. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Todo sobre la función de abajo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta expresión del producto y esta expresión del cociente son la misma, salvo el signo que nos conecta. Y claro, obviamente en la del cociente estamos agregándole esta expresión al cuadrado. Fíjense que esta expresión está sin derivar. Ahora, esta expresión es válida cuando g de x sea distinto de cero. Porque si es igual a cero, esto genera una indeterminación. ¿Ok? Bien. Entonces, les pido que se tomen un instante. Detengan el video. Tómense un instante para irse acostumbrando a las técnicas de derivación. Y luego continuamos. O en su defecto, tengan a la mano la guía didáctica, en donde ustedes van a ir viendo cada uno de estos argumentos. Y continuamos con la ejercitación. Ahora vamos con la ejercitación. En cada caso, hallar f' de x. Fíjense lo simple que se torna a trabajar con esta expresión. En primeras de cambio, imagínense que nos dijeran, calcule la derivada a través del cociente incremental. Es decir, calcule la derivada por definición. ¿Quién sería f' de x más delta x? Sería 2 por x más delta x a la 4, menos 5 por x más delta x a la 3, más 1 medio por x más delta x a la 2, más x más delta x más 8, menos todo f' de x, todo sobre delta x. Fíjense que este ejercicio sería sumamente extenso. Por eso, se plantean las técnicas de derivación. O sea, que ahora, yo quiero que tú tengas conciencia, estés claro, estés clara, de la complejidad de desarrollar este ejercicio por definición. Sería algo muy laborioso. En cambio, si lo hacemos por técnicas de derivación, fíjate cómo sería. Primero, me va a estar mandando calcular f' de x. Pero fíjate que está formada por 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Entonces, las propiedades nos dicen que yo puedo separarlas en tantas funciones como tenga. Es decir, que sería f' de x sería derivar el primero, derivar el segundo, derivar el tercero, derivar el cuarto, derivar el quinto y después, este le resto el otro, este después le sumo el otro, este le resto el otro y le sumo el final. O sea, aquí estamos aplicando la propiedad que dice que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. Ahora, fíjense que aquí hay una constante por una función. Constante por función. Constante por función en estos tres términos. Entonces, vamos a extraer la constante de la derivada. Estamos aplicando la propiedad que dice que c por f' es c por f' de x. ¿Ok? Ahora, noten que dentro de los paréntesis estamos teniendo expresiones de la forma x a la n, salvo el último que es una constante. Entonces, en el primero, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a ser la derivada de x a la 4? Bajo el 4, y donde está el exponente anterior le resto 1. O sea, que la derivada de x a la 4 es 4 por x a la 3. Menos 5 por... ¿Qué sería la derivada de x a la 3? Bajo el 3, y en el exponente anterior le resto 1. Entonces, sería 3 por x a la 2. Más, la constante de un medio se conserva. ¿Quién sería la derivada de x a la 2? Bajo el 2, y al exponente anterior le resto 1. Entonces, sería 2 por x a la 1. Menos, sabemos por propiedad que la derivada de x vale 1, más, y sabemos por propiedad que la derivada de la constante es 0. De tal manera, que fíjense que 2 por 4, 8, x a la 3, menos 5 por 3, menos 15, x a la 2, este 2 se va con este 2, me daría x, menos 1. Quiere decir que este resultado, representaría la derivada de la función. Pero mira lo práctico. Y ahora, en este momento, estamos identificando propiedad por propiedad. Pero alguien desde el principio, directamente podría decir, la derivada de este es bajar el 4. 4 por 2, 8, por x a la 3. La derivada de este sería 8x a la 3. Bajo el 3, por menos 5, serían menos 15x a la 2. Menos 15x a la 2. Luego, bajo el 2. El 2 se va con el 2, quiere decir que me quedaría x. La derivada de x es 1, por menos, sería menos 1. Y la derivada de 8 es 0. Claro, como es el primer ejercicio que estoy explicando, quiero que vean cómo se están aplicando las técnicas de derivación. Pero usted perfectamente puede, desde aquí arriba, con un solo paso, llegar a este resultado. Avancen. Fíjate que entonces, dicho lo anterior, si este segundo lo queremos hacer directamente, que sería, bajo el 3, sería menos 3 por, 3 por menos 6, menos 18x al cuadrado. Bajo el 2, 8x, este sería menos 3 por 1, que es menos 3, y este sería 0. O sea, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería, menos 18x al cuadrado, más 8x, menos 3. ¿Se fijan? Bien simple. Fíjense la derivada de raíz de x. Este ejercicio lo resolvimos por definición. Y fíjense que nos dio un ejercicio sumamente largo, en donde había que multiplicar por la conjugada, para poder eliminar la indeterminación. En este caso lo vamos a hacer, recurriendo a las técnicas de derivación. Y recuerde que el resultado de la derivada, me da, 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Tengamos esto como norte. Entonces, de entrada, como la idea es aplicar las propiedades, las técnicas de derivación, no hay ninguna técnica que me hable de la raíz cuadrada, pero sí hay una técnica que me habla de la potencia. Entonces, expresemos raíz de x como una potencia. Todos sabemos que extraer raíz cuadrada, es equivalente a elevar a la 1 medio, la cantidad a la cual quiero sacarle raíz cuadrada. Entonces, teniendo esto presente, ¿quién sería la derivada? La derivada sería, bajar el 1 medio, y al x, elevado al 1 medio que yo tenía, restarle 1. Entonces, sería, bajo el 1 medio, por x, a la 1 medio menos 1. ¿Quién sería, hagamos este cálculo, de 1 medio menos 1? Esto me daría, x a la menos 1 medio. Recuerden que esto es una fracción mixta, sería, este por este, y este menos este. 2 por 1, 2. Y 1 menos 2, menos 1. Por lo tanto, sería menos 1 medio. Bueno, ustedes practiquen, las operaciones con, con fracciones, porque acá, esto va a ser fundamental. Ahora, de las propiedades de las potencias, sabemos, que cuando el exponente sea negativo, en realidad, eso indica, que la potencia, está en el denominador. Por lo tanto, esta expresión, yo la bajo, al denominador. Y nuevamente, ¿quién dijimos, que era, x a la 1 medio? x a la 1 medio, representa raíz de y. Por lo tanto, esto va a ser, 1 sobre 2 raíz de y. De tal forma, que la derivada, es 1 sobre 2 raíz de y. Y en la medida, que tú vayas teniendo práctica, todo esto, lo vas a hacer directamente. Porque desde aquí arriba, dice, bajo el 1 medio, a la x, le resto 1, es menos 1 medio, lo vuelvo a bajar, y sustituyo la raíz cuadrada. Y entonces, llega a 1 sobre 2 raíz de y. En este momento, estamos entendiendo, el proceso, de derivación. Por lo tanto, tómese su tiempo. Es más, si quieres, háganlo escrito. ¿Ok? Pueden plantear, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, y van a ir llegando, expresiones equivalentes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?